Luna que nace Luna que sufre como sufro yo Luna serena, luna que estalla Luna que calma, luna tempestad Luna que llena, luna que acalla Luna que hechizas tú mi voluntad Luna que inspira el sueño de mi noche Luna que es fría colgada del cielo Luna que mira sin hacer reproches Luna tan bella que a veces me encelo Luna pasado, luna presente Luna que cuenta cosas del amor Luna que mengua, luna creciente Luna que late como el corazón Luna de blanco, luna de rojo Luna de nieve, luna como el fuego Luna que sabes donde van los sueños Luna que sabes tanto del amor Cuando el amor de pronto se presenta Cuando el amor te cubre de caricias Cuando el amor resiste con la ausencia Luna besa el amor Besa el amor Luna te busco, luna te encuentro Luna ha llegado mi destino a puerto Luna eres taca, luna cuchillo Luna hago el amor contigo Luna que luce desde la montaña Luna que huele a beso y seducción Tú me enamorando Tú me enamoras, luego me engañas Luna jugando al juego del amor Cuando el amor de pronto se presenta Cuando el amor te cubre de caricias Cuando el amor resiste con la ausencia Besa el amor, besa el amor Tú me enamoras, luego me enamoras Tú me enamoras, luego me enamoras Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.